Saludo. El grupo 218 del curso de Psicología Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia llevará a cabo la actividad de la unidad 3 Apropiación Epistémica a cargo de los siguientes estudiantes Oliva Mari Portillo, Brigitte Gabriela Arevalo, María José Escobar, Paulina María Lagos, Jaime Armando Lucano. Damos paso a la compañera Oliva Mari para que plantee sus recursos de acuerdo a la pregunta planteada. ¿De qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político? La socialización política es un proceso mediante el cual los individuos adquieren conocimientos, valores, actitudes y comportamientos relacionados con la política y la vida cívica. Este proceso desempeña un papel crucial en la construcción de la subjetividad política y en la determinación del sujeto político, ya que moldea la forma en que una persona se relaciona con el mundo político y se identifica de ciertas ideologías, partidos y movimientos. Muchas gracias. Bueno, en este orden de ideas y retomando lo planteado por la compañera Oliva Mari, es prudente tener en cuenta la formación del sujeto político. Y el sujeto político se construye, como su nombre lo indica, a través del desarrollo de procesos y actividades políticas. Este participa y hace uso de habilidades como el liderazgo. El desarrollarse dentro del contexto es una de las habilidades más grandes que adquiere en la cotidianeidad y en su contexto. Bueno, dentro de este apartado traemos un autor muy conocido, Chiroya 2006, quien nos nombra que para ser sujeto político e interactuar en una comunidad, se debe formar primero él, adquiriendo habilidades políticas mediante las cuales este individuo logra una relación consigo mismo, para después poder desarrollarse en el contexto o en la sociedad en la que habita. La socialización política, entonces, es la construcción subjetiva política, ya que transfiere los valores y costumbres y creencias del ser humano, ya que ayudan a moldear, al identificar la identidad social y actitudes sociopolíticas, y logra ser un miembro activo en el ambiente político, según lo refiere Alvarado Edal 2008, de la página 19 a la 43, fomentando pues la participación, entablando también discusiones, generando conciencia social y justicia social, fomentando los derechos y derechos humanos y también la humanización en los servicios que pueden ser en las empresas. De acuerdo a la intervención de mis compañeros, puedo mencionar que la socialización política constituye la subjetividad política, ya que es una categoría que tiene una mirada sistémica hacia el futuro, que se interesa e interviene en la pluralidad dentro de los espacios públicos, así como lo menciona un autor reconocido, el cual es Alvarado Edal 2008, en su página 29. La socialización política, como escenario privilegiado de formación, debe pasar por el conocimiento a fondo de sí mismos, desde sus propias posibilidades y límites, y por el conocimiento de las realidades en que vive. De esta manera puedo dar un aporte constructivo a lo que mis compañeros dieron a conocer. Aquí también podemos nombrar que el sujeto político configura el poder, el cual es de su engranaje, en la medida en que los sujetos que actúan sobre los otros sujetos crean condiciones de realidades, se producen dispositivos de subjetivación que se entrecruzan en prácticas discursivas y no discursivas. Esto es según Herrera J.A. 2019, en su página 155. Damos paso a la compañera María José para que realice sus aportes a la pregunta planteada. Bueno, teniendo en cuenta la pregunta planteada y con relación a algunos postulados de autores psicológicos, doy a conocer la siguiente respuesta. La socialización política desde una perspectiva psicológica influye en la construcción de la subjetividad política y en la formación del sujeto político. Autores como Jean Piaget y Eric Erikson destacan que el proceso de socialización permite internalizar normas, valores y actitudes políticas desde la infancia, configurando la identidad política del individuo. Además, Lev Vygotsky resalta la importancia de la internación social en la adquisición de conocimientos políticos y la formación de creencias. En conjunto, pues estos postulados psicológicos subrayan cómo la socialización política moldea de mejor manera a las personas y de esta manera se perciben a sí mismas en el contexto político y cómo participan en él. Bueno, de manera grupal vamos a realizar una conclusión a la pregunta realizada en esta unidad. Cada uno va a brindar su aporte desde lo percibido y desde lo recogido a lo largo de este proceso. Damos paso a la compañera Gabriela. Es importante mencionar que el sujeto, desde su condición de la participación política, creamos la subjetividad política. Desde nuestras realidades en las que habitamos, también interviene la tradición, la cultura, en algunos casos, para crear desde nuestro punto de vista nuestra socialización y de esta manera crear la subjetividad política, como es lo mencionado dentro de la pregunta que estamos dando a conocer. Muchas gracias. Gracias, compañera. El compañero Jaime, ¿tiene algo por mencionarnos? Sí, con respecto a la subjetividad política, es concebida como las creencias que tienen las personas, y de acuerdo también a sus experiencias, que influyen en la forma personalmente, como tienen para poder participar en la política. Esto, pues también, como lo mencionaban mis compañeras, según Alvarado, es al 2008, que manifiesta que la interpretación individual, pues es el foco central que tiene la subjetividad política. Gracias. Gracias, compañero. Oliva Mari, ¿tiene algo por mencionarnos respecto a la conclusión de esta pregunta? Sí, compañera. Opino que hay dos aspectos importantes relacionados con la subjetividad política. El primer aspecto sería la formación de la identidad política, el cual impulsa la adquisición de valores y conocimientos en el área política. Y la segunda sería el impacto en la conciencia cívica, el cual moldea la conciencia ciudadana y la toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Un aporte que quiero realizar es que a lo largo de la vida nos formamos como ciudadanos, ¿sí? O como sujetos comunitarios, pero a la vez también debemos formarnos como sujetos políticos para desempeñarnos en un estado, territorio o sociedad. Gracias. Así es, compañera. ¿Va a realizar su aporte? La compañera Mari está levantando la mano. Sí, compañeras. A manera de conclusión general, quiero destacar, teniendo en cuenta todos los autores que se han venido estudiando a través del desarrollo de esta actividad, también tenemos que tener en cuenta cómo el contexto influye en nuestra forma de mirar las políticas públicas y estatales implementadas por el gobierno y cómo el individuo transforma su conducta, sus preferencias y sus motivaciones. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación y es así como finalizamos esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.